Señora Cañizares. Mire, señora ministra, presión fiscal normativa en España por encima de la media de la Unión Europea, esfuerzo fiscal también, cuña fiscal, es decir, impuestos al trabajo también, y presión fiscal en su conjunto por encima de la Unión Europea. Este es el cuadro que ha dibujado la OCDE en su último informe, con un título muy acertado. Sueldos reales abajo, impuestos sobre el trabajo arriba. Y es que, aunque se ha producido una subida de salarios en 2022, ha sido inferior a la subida de la inflación. Pero esto ha provocado que esos salarios hayan pasado un tramo superior del IRPF, al igual que las pensiones, y que sucede que lo que ustedes dan por un lado lo quitan por otro. Esa es la trampa y el trillerismo del Partido Socialista, con un resultado de trabajadores y pensionistas más pobres. Pero es que, además, la suma de las cotizaciones a la Seguridad Social más el impuesto de la renta a las personas físicas ya alcanza casi el 40% del salario del trabajador medio español. Por tanto, escuche bien. El sueldo neto que percibe un trabajador es el 60,5% del coste laboral que asume la empresa. De modo que casi cuatro de cada diez euros generados por un empleo van destinados a pagar impuestos. Esa es la cuña fiscal que supera en 4,9 puntos la media de los países de la OCDE. Por tanto, ustedes, en generar riqueza y empleo, no saben, no lo hacen, pero en cobrar impuestos sí son los campeones. Entonces, ustedes, miren, no son el gobierno de la gente, son el gobierno que asfixia a la gente con su política confiscatoria, drenando recursos a los hogares y a las empresas. Pero miren, el próximo 28 de mayo la factura fiscal la van a pagar ustedes porque se la van a pasar por las urnas todos los españoles.